¡Hola amigas! ¿Cómo están? Espero que bastante bien. El día de hoy con ustedes rapidito solamente para compartirles un maquillaje muy sencillo que hice el día de hoy. Se los muestro ahora mismo. Es un color rosa con negro. Yo no sé mucho de esto, pero me encanta mucho, así que lo poco que sé voy a empezar a grabarlo y si les sirve a alguien que también esté igual que yo, pues para que se anime. Yo no sé nada. Yo solo sé que no sé nada. Les dejo este video y espero que les guste, les agrade. Las expertas en maquillaje, las llamo para que me den todos los consejos del mundo. Gracias por el apoyo y pues les dejo el video. Ojalá que les guste y les parezca agradable. ¡Hola amigas! Pues como podrán observar en sus pantallas, lo que tenemos ahí es mi ojo ya terminado y pues es en el que me voy a basar para hacer mi ojo que aún no tengo terminado. Lo primero que haré será tomar esta base para ojos de Sonia Kashuk y la vamos a aplicar en el párpado. Todo lo que viene siendo el párpado y la parte inferior de nuestra ceja. Lo aplicamos hasta que conseguimos la manera en que nos gusta nuestra prueba de sombra. Cogemos una de nuestras brochas. En este caso estoy usando una brocha de ELF para aplicar sombra. Estoy usando la paleta de Physicians Formula llamada Pop Brown Eyes y como pueden ver estoy utilizando el color dorado. Gracias a mi amiga Sandra por enviarme esta paleta que está preciosísima. Ese color dorado creo que es bastante peculiar y me gusta mucho el brillo que tiene también. Así que lo recomiendo mucho. Y seguimos difuminando nuestra sombra dorada hasta que consigamos la manera deseada de como queremos que luzca en nuestros ojos. Una vez ya conseguido nuestro look dorado, tomamos nuestra paleta. En este caso estoy utilizando la paleta de BH Cosmetics. Voy a utilizar ese rosado que está viendo en sus pantallas. Y lo empiezo a colocar sobre el párpado móvil. Como pueden observar. De igual manera hasta conseguir el color que deseo tener en mis ojos. Vuelvo a tomar la paleta y ahora usaré el rosa mexicano que está al lado de ese rosa. Es un poquito más fuerte que el rosa que acabo de utilizar y doy unos pequeños toques. Creo que hace un poquito la diferencia del color. Bueno, quizás soy yo nada más. Pero me está gustando como está quedando. Voy a tomar un lápiz de Wet n Wild que es para delinear. Es el número 651, color negro. Y voy a hacer una forma. Voy a hacer una forma como para contornar mis ojos. En forma de, más o menos como de, ovalada. En forma ovalada. La forma no tiene que ser perfecta. No tiene que ser, no tienes que ser una gran artista dibujando para hacerla. Solamente para guiarte. En este caso yo me guío mejor cuando hago esta forma y siento que me queda mejor. Pueden empezarla ya sea desde el final de su ojo o desde el final del párpado, como lo están viendo. Tomo de nuevo mi paleta de VVH Cosmetics a Party Girl, que cabe mencionar que es la paleta Party Girl. Y tomo el negro, el negro más, más, más oscuro que está en la paleta. Y lo comienzo, comienzo a dar toques y comienzo a usar la brocha para diseñar más o menos lo que quiero. ¡Oh, me! De igual manera comienzo a difuminar en medio de lo que viene siendo el párpado móvil. Y comienzo a darle un poquito más de forma. Como ven ya está agarrando forma. Al principio el lápiz se veía medio raro ahí, medio extraño. Pero ya está tomando forma. Y pues continuamos difuminando nuestros párpados hasta que conseguimos el color perfecto, el color que creas que te gusta a ti. Y en este caso pues lo que están viendo es lo que me está gustando a mí. No soy una experta en eso, como lo dije anteriormente, pero creo que es bastante divertido ver lo que puedes crear con el maquillaje. Es que difuminas, después coges una brocha que es difuminadora. Y comienzas a difuminar los dos colores, el rosa y el negro, y al mismo tiempo que no se vea tan acentuado lo que viene siendo el negro. Que no se comience a notarse el fin. Que no se note en el final y el comienzo. Tomé mi delineador NYX, el cual es la numeración 901 en negro, obviamente. Y voy a ir delineando la línea del agua, como pueden ver. Y ahora paso a delinear la línea de donde comienzan nuestras pestañas. Con cuidado. Estoy un poco nerviosa al hacer este video. Así que, así como ven, delineamos toda esta línea. Y tratamos también de delinear donde comienzan y un poquito bajito de las pestañas. Así no se ve la sombra que usamos al principio, la sombra rosa. Si no delineamos en la parte del comienzo de las pestañas, abajito, comienza a ver el comienzo de nuestras sombras. Tome una brocha bastante delgada y vuelvo a tomar mi paleta. Vuelvo a usar otra vez el negro que usé al principio. Y en este caso comenzaría a delinear nuevamente en la línea del agua, pero esta vez va a ser un poquito más abajo. Creo que conforme vaya aprendiendo a hacer los videos, sabré un poquito más de lo que vienen siendo las partes del ojo. Pero bueno, espero estarme explicando. Empiezo a contornar muy bien lo que vienen siendo los ojos y jalo hacia el final de mi ojo y hacia donde delineé con mi lápiz. Tomo una pequeña brocha, la misma brocha que utilicé para aplicar la primera sombra y difumino un poco el delineador. Ahora voy a aplicar la máscara o el rímel en el color de pestañas. Antes de aplicar el rímel, la máscara, como pueden ver, este rizo. Y pues aplicamos nuestra máscara. Máscara. Las veces que quieran, los toques que quieran, eso ya depende del gusto de ustedes. A mí me gusta aplicarla varias veces y volver a tomar mi rizador de pestañas varias veces hasta conseguir, pues, el volumen en las pestañas que me gusta a mí. También no olvidemos las pestañas de la parte de abajo de nuestro ojo. Como pueden ver, estoy volviendo a rizar las pestañas. Y después, esto lo hago dos veces y después me gusta aplicar la última capa de rímel para que se vean más definidas. Y pues es como queda nuestro look al final. No es nada del otro mundo. Siento que es algo muy sencillo. Es algo que si yo lo puedo hacer, cualquiera lo pueda hacer, espero que les guste. Y pues ya saben sus comentarios, sus opiniones son bienvenidas. Les dejo saber si quieren saber qué otros productos utilicé aparte de los ojos, por ejemplo, labial, rubor o lo que sea. Déjenmelo en un comentario en la parte de abajo, si quieren, si gustan saberlo, si no, también está bien. Y yo pues ya les daré la lista de lo que también utilicé aparte de los productos que utilicé para hacer mis ojos. Que estén bien, que Dios me les bendiga. Nos vemos muy pronto. Espero que eso les haya gustado. Y si les gusta, pues no se olviden darnos un dedito arriba. Y se les quiero mucho. Que estén muy bien, ¿ok? Bye.